Hola, ¿qué tal? Soy Fátima Gómez. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. En primer lugar, quiero como siempre dar las gracias a todos mis queridos seguidores que nos acompañan en todas mis redes sociales como Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Bueno, como siempre me piden algunos rituales y sé que hay mucha gente pasando por crisis económicas, crisis laborales. Entonces, como me han pedido algún ritual para que la gente pueda encontrar trabajo y cuando pidan, obviamente que tienen que ver cómo van a pedir, porque muchas veces pedimos trabajo y llega mucho trabajo, pero la parte económica o el sueldo que van a ganar no es muy bueno. Entonces, hoy anoten, prepárense para hacer un ritual que les va a ayudar a encontrar el trabajo que usted tanto necesita y va a encontrar con rapidez. Si usted hace con fe, obviamente necesaria mucha fe y también puede hacer con una determinada constancia. Ustedes pueden hacer hasta tres veces por semana para que logre el resultado que ustedes esperan que es encontrar trabajo. Entonces, vamos a ver qué elementos vamos a necesitar para este ritual. A pesar de que yo siempre presento rituales que son con elementos simples, pero que tienen su poder, que tienen su sentido y su razón de por qué. Nosotros vamos a necesitar, como en la parte laboral, para la parte económica, el dinero, el color amarillo que representa el oro. Entonces, una vela de color amarillo, puede ser de cualquier porte, no necesariamente una vela de este porte. Ustedes pueden hacer con las velas estas chicas flotantes, ¿ya? Entonces, una vela amarilla. Necesitamos tres hojas de laurel y observen que las hojas tienen que estar perfectas, no rotas ni partidas. La idea es que estén enteras. Ya es una chave común de uso corriente que usted tenga. ¿Por qué? Porque la chave abre puertas. Y lo que queremos es abrir puertas en el plan laboral. ¿Ya? Vamos a necesitar granos de arroz que representa la abundancia. Por esto, incluso cuando la gente se casa, es tradición mundial de que se tiren arroz a los novios. Porque puede representar abundancia, prosperidad. Necesitaremos también fósforo, incenso, de canela, porque la canela para traer plata. Y una bolsita que usted puede confeccionar con su propia mano. Puede ser de cualquier material, pero de preferencia que sea amarillo. Usted puede adquirir una bolsita, puede confeccionar, no tiene que comprar. Cualquier bolsita y una cinta amarilla. ¿Y cómo vamos a proceder con este ritual? En primer lugar, vamos a prender la vela y vamos con mucha intención, con mucha energía, con mucha fe. Vamos a pedir, cuando prendemos la vela, vamos a pedir al ángel Aniel que nos traiga un buen trabajo. Que sea compensador, que podamos ganar bien, que podemos ascender. Y que este trabajo sea obviamente algo que a ti te guste. Que tú tengas el conocimiento, que tengas el don para que funcione bien en el trabajo. ¿Ya? Porque muchas veces pedimos trabajo, nos llega un trabajo, pero no es exactamente lo que a nosotros nos gusta. Y es importante, para que tú funcione bien en el plan laboral. Y que obviamente tú puedas planificar, ascenso, ganar bien. Tiene que ser algo que tú tengas conocimiento, que a ti te gusta. Entonces va a pedir, prender la vela amarilla y buscar el ángel Aniel. Aniel, no se olviden. Prendemos también el incienso de canela. Y hacemos una pequeña petición. Al ángel Aniel, para que él nos traiga, vamos a decir. Al ángel Aniel, yo en este momento, con toda la fe de mi corazón y de mi mente, vengo a ti, pedir que pude de mi área laboral, que me traiga trabajo, que me muestre el camino a donde yo pueda lograr este trabajo, que yo pueda establecerme, crecer, prosperar, ascender, ganar lo suficiente para mantener a mi familia en conforto, en paz, tranquilidad y con mucha dignidad. Te pido que abra mis caminos y que me guíe, que me muestre a donde está el trabajo perfecto para mí. Te doy las gracias por ser mi mensajera a Dios y por estar ya en este momento preparando el trabajo que tanto quiero y que tanto necesito. Gracias, gracias, gracias. Bueno, esperemos que la vela se consuma. Terminando de consumir la vela, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la bolsita que tenemos preparada, después que se consuma la vela, los granos de arroz que pusimos acá y que ofrecemos también al ángel Aniel. Vamos a llenar la bolsita con estos granos de arroz. Vamos a poner una hojita de laurel adentro de la bolsita. Y vamos a poner también la chave que va a abrir las puertas y que va a abrir el camino en tu vida laboral. Ya cerramos esta bolsita. La llevamos junto con nosotros siempre. Tú la puedes llevar en la cartera, puedes llevar en tu bolsillo, a donde tú quieras llevar. Pero es importante que tú la lleves constante. Y las otras dos hojitas de laurel, en la noche, antes de ir a la entrevista laboral, tú vas a poner una hojita en cada zapato en que tú vas a usar para la entrevista. ¿Ya? Entonces vas a poner cada hojita de laurel adentro de cada zapato que tú vas a la entrevista laboral. ¿Ya? Y obviamente vas a pedirle a Aniel que te acompañe en la entrevista laboral y que te dé éxito en esta entrevista. Ahora, otra recomendación. Siempre que va a una entrevista laboral, es importante que lleve algo dorado que coloque color. Azo marino o café. Nunca negro. ¿Ya? Porque el negro trae la competencia. Bueno, espero que ustedes hagan, hagan con mucha fe, con mucha tranquilidad. Pueden prender la vela tres veces por semana, la bolsita. Una nomás, no necesitan las tres por semana. Y que Aniel traiga una excelente labor para ustedes, que puedan ganar muy bien, pasar un periodo tranquilo, de estabilidad laboral, de conforto, de calidad. Y hagan con mucha fe. Mucha fe. Y después ustedes me cuentan cómo les fue. Bueno, háganlo, me cuentan y que tengan un índice laboral enorme como ustedes merecen y como necesitan. Bueno, después estaremos entregando otros rituales para ustedes. Espero que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Porque estaremos siempre entregando novedades, rituales, tips para que ustedes puedan usufruir y pasarlo tranquilo. Gracias, bendiciones, namaste.